Hola, pues la verdad es que estamos de manteles largos porque tenemos hoy la presencia de Eduardo Cervantes, director general de Plomería Universal. Y bueno, pues la verdad vamos a platicar con él en este magno evento del Día del Plomero que estamos aquí en Puerto Vallarta. Lalo, pues es un placer estar contigo. Gracias por venir a acompañarnos y a cubrir el evento. Y bueno, platicanos qué planes tenemos. Bueno, sobre todo hoy, empezar por el día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué sorpresas? Mira, este es nuestro evento el 20, el 21, perdón. Después de dos años de pandemia, pues ya ves que tuvimos que cancelarlo por razones obvias. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y hoy pues es más que nada un apapacho, un festejo para los clientes del Grupo Universal de aquí de Puerto Vallarta. Sí, sí, bueno, y en este apapacho ya veo que está todo tan, ahí te encontramos muchas marcas también que nos acompañan y sobre todo sé que hay muchos regalos y sorpresas para toda esa gente bonita, claro. Mira, este, sí, tenemos, creo que son 36 proveedores los que nos están patrocinando el día de hoy y con, y hay algunos que es Rotoplast, Urrea, este, Oti y... Ay, se me está escapando uno. Ah, y Rin, perdón. Son los patrocinadores del coche. Entonces, ellos son los que pagan el coche y luego, este, Elbex nos da una moto y, y otros proveedores también nos están dando, este, algunos regalos. Oye, Lalo, y para el próximo año, ok, estamos en el 2023 ya. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos para allá. Pero, ¿qué tenemos para el próximo año? Bueno, mira, pues el Grupo Universal ha seguido creciendo. El año pasado abrimos una tienda aquí en, una tienda más aquí en Puerto Vallarta, que está cerca de Bucerías. Es nuestra tienda, la más, la más nueva y es la más grande también. Y, y también en, en, en Los Cabos próximamente abriremos otra tienda de, de Universal Pools. Ok. Ok. Eso es lo que se viene para próximamente. Ok. Pues bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de volver a estar, después de dos años, alejados por el tema de la pandemia, estar en este evento y sobre todo sentirnos muy apapachados. y síganos para que vean un poco más del recorrido que estamos haciendo. Lalo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por acompañarnos y gracias por cubrir otra vez más. Gracias. Gracias.